Una nueva semana de acciones y trabajos se realizan en el cantón. Recuerda tomar más precauciones frente al COVID-19. No te confíes, cuida a tu familia. Desde la Alcaldía continuamos acercando salud y bienestar a las familias zamborondeñas. El recinto Las Maravillas recibió la Brigada Médica del Plan Sanos, donde cientos de ciudadanos accedieron a una atención médica de calidad. En el recinto San Félix fueron atendidos más de 120 zamborondeños en diferentes servicios de salud. La Alcaldía acerca la alegría a los más pequeños de San Borondón. Junto a la Universidad de Ecotec entregamos juguetes a los niños y niñas de los recintos San Antonio, San Jerónimo, Los Tutumbes, Santa Isabel, Santo Domingo, Isla Moreno y San Luis. Continuaremos impulsando estas acciones en más recintos. El vicealcalde junto a la Fundación Pan2Go celebraron la Navidad junto a los más pequeños de los recintos, Santa Marta, Bellavista, La 70, El Paraíso y San Lorenzo. Más de 500 juguetes, desayunos y cientos de sonrisas fueron compartidas en el agasajo. En temas de reactivación económica, en la cabecera cantonal finalizamos el programa de certificación de restaurantes de San Borondón. Más de un centenar de propietarios y administradores de establecimientos alimenticios participaron en seis jornadas. Con orden y planificación, la reactivación segura es una realidad. Para la alcaldía es un orgullo que cada vez más compañías confíen en nuestra ciudad. El alcalde recorrió las instalaciones de Almax, un proyecto urbanístico que invita a las diferentes empresas del país a invertir en San Borondón. Con responsabilidad y planificación generamos confianza para que el cantón siga siendo un lugar atractivo para invertir. En temas de educación, nuestro alcalde dialogó con Jorge Calderón, rector de Argos, sobre proyectos y trabajos conjuntos que mejoren la igualdad de oportunidades y la enseñanza de los jóvenes. La alcaldía y la Universidad de Ecotec trabajarán de la mano en un proyecto que permitirá entregar más de 500 regalos a los niños y niñas de diferentes recintos de San Borondón. Los más pequeños del cantón merecen una Navidad llena de alegría y felicidad. Te recordamos que los operativos de control junto a la Policía Nacional, la CTE y la Policía Municipal continúan en puntos estratégicos de la Avenida San Borondón. Respetemos las leyes y ordenanzas vigentes. Colaboremos para mantener el orden y la salud. Finalizamos nuestro resumen semanal con algunas noticias. El alcalde visitó a Lucía, quien a sus 98 años muestra una vitalidad envidiable. Ella nos contó algunas historias sobre nuestra tierra. Al final, Lucía recibió la silla de ruedas que necesitaba para poder movilizarse con mayor facilidad. Posteriormente, el alcalde visitó la primera piladora de su familia. Conversando con ciudadanos y miembros de su equipo, relató sus experiencias sobre la transformación del cantón. Por último, durante una mañana dedicada al deporte y a la unión de nuestras familias, el domingo pasado, cientos de ciudadanos disfrutaron de la edición navideña de San Borondón en bici, la última de este 2020 en La Puntilla. Los invitamos a pedalear el próximo domingo 20 de diciembre en la llegada de San Borondón en bici a la cabecera cantonal, a partir de las 9 horas desde la terraza gastronómica. Recordemos que la solidaridad empieza siendo precavidos y cuidando de los otros. En este mes cuida más que nunca a tu familia, tomando todas las medidas de bioseguridad frente al COVID-19. Seamos responsables y colaboremos con las autoridades y el personal de control en los centros comerciales. Alcaldía de San Borondón